la verdad que estoy muy contento muy feliz de estar acá las expectativas siempre son altas todo el mundo sabe que el junior es grande tanto nacional como internacionalmente así que vengo a cumplir un sueño y quiero ser campeón ese es mi objetivo principal soy un jugador muy profesional en lo que hace creo que le va a dar toda la camiseta va a dejar la vida en cada partido así que bueno espero que con su apoyo podamos lograr grandes cosas un placer enorme compartir vestuario con bueno con tantos grandes jugadores espero aprender muchísimo de ellos y que bueno juntos podamos lograr lo que tanto queremos no agradecerles porque desde que se dio la intención de llegar al junior siempre me mandaron su mensaje de apoyo agradecer muchísimo espero devolverle ese cariño dentro de la cancha el ámbito puntocom